Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a una nueva review de La Orden del Águila. Hoy os traemos el cómic con varias historias, llamado Star Wars Yoda, con una portada bastante potente, con Yoda y con Grievous. Y bueno, tenemos un libro de tapadura, su precio 25 euros y a postul planeta, y sus 280 páginas. En principio, mejor que en comparación con otros números que han sido con 150 por 17. O sea, calidad-precio sale bastante bien, aunque sigue siendo muy caro para ser cómic de Star Wars, pero bueno, sabéis que la franquicia se paga. Así que nada, bueno, pues tenemos un cómic visualmente bastante chulo, con cuatro historias, del número 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 9 y el número 10. Y pasaremos desde cómo Yoda empieza a recordar con elecciones que aprendió tanto en la Alta República como en la Guerra de Clones. Así que nada, tenemos enseñanzas y aventuras de Yoda, que se agradece muchísimo porque había muy pocas. Así que vamos por episodios, vamos por incursión. Y como decía, el dibujo está bastante chulo, la verdad que no se puede decir que... Luz y vida, parte 3. Viejos amigos. Y cuando sale el Conde Duco. Luz y vida. 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 Aparece una nueva amenaza Que esto ya es relacionado con las guerras clonas Estamos ahí droides, tenemos un poco Y al general Gribble luchando contra la ciudad Así que, la verdad que es muy chulo Me esperaba algo un poco más Bueno, dibujo sobre todo un poquito más Un poco más cutercillo Pero está bastante, está muy chulo la verdad Y tenemos una galería de portadas Aquí también bastante competente Y bueno, los libros que podéis comprar Resumen y Un pequeño Una pequeña opinión sobre el cómic Si soy fan os lo recomiendo Aunque es verdad que Ha salido otro Que es el de Mandalorian Temporada 1 Que obviamente si os gusta la serie de Mandalorian y demás Llamaba muchísimo más la atención Aunque es verdad que esta es primicia Son cómics nuevos Y bueno, es Yoda Y es Star Wars Que prácticamente Cumple con toda aventura Un poquito de lección Y bueno, Yoda Que es sobre todo En lo que la gente le gusta Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo De la Orden del Alga Cuidaros todo Recordad suscribiros Y tener más reviews Y vídeos en el perfil del canal Cuidaros todos Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós